¡Uy! Te imaginé mi soledad hasta llegar a adivinar Tus suaves manos y tu caminar Me impregné de ti, te olvidé por ti Porque sabía que tú ibas a llegar La chica que soñé es realidad La chica que soñé toda mi vida La chica que soñé hoy está abrazándome Porque eres la chica que soñé ¡Uy! En memoria te inventé En un papel te dibujé Tu pelo negro y dorada piel Era un soñador esperando el amor Desde que no serte yo de ti me enamoré La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Toda mi vida La chica que soñé Hoy está abrazándome Tú eres la chica que soñé Tú eres la chica que soñé Es realidad 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 La chica que soñé Es realidad